Perdóname, pero no... es que no... no acabo de entender tu razonamiento. No, no, pues yo te lo explico. Sería una forma de legitimar la relación, y así todas las acusaciones de Augusto quedarían archivadas. ¿Tú crees? ¿Te lo has pensado dos veces? ¿Qué pega leves? Hombre, una fundamental. Si os casáis ahora, estaréis demostrando que toda la versión de Augusto Lloveras era cierta. Estaréis demostrando que durante todo este tiempo habéis sido amantes, y por lo tanto, que Valeria cometió adulterio. Ya lo he pensado, y además tenemos que adelantarnos a la declaración de Elena, y yo creo que el juez pensaría que, bueno, que no tiene ningún sentido castigar a una pobre viuda que ha rehecho su vida. Vamos a ver, Diego. Yo comprendo perfectamente que quieras salvar a Valeria como sea, pero esta no es una buena opción. Ahora de lo que se trata es de negarlo todo. O sea, me gustaría saber qué piensa Valeria de todo esto. Si quieres saber mi opinión, yo de ti no le diría absolutamente nada. Con la ley en la mano te puedo asegurar que lo único que vas a conseguir es complicar todavía mucho más las cosas. Está bien, puede que tengas razón. No, puede no, Diego. La tengo. No le deis al juez más pruebas para que dude de vosotros. Dame caso.